Y 22, 22 de febrero de este año 2021, 22 días de este año que ha iniciado difícil, complicado y preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas de política, llámesele en temas de educación. Por supuesto, lo que nunca luego puede faltar, triste y lamentablemente, pues los temas de salud y la corrupción. La corrupción y de la mano la inseguridad. Lamentablemente, en temas sanitarios, en temas de salud, esta pandemia que sigue todavía por allí, pues atacando, que sigue agrediendo, que sigue, pues, contagiando a miles y miles de personas, así, millones en el mundo, millones en el mundo. Pero que este enemigo mundial, este, pues, coronavirus en sí, lo podemos evitar, lo podemos cuidar en sí en un determinado momento para no contagiarnos. Esa es, ese es el antídoto hasta ahorita, hasta ahorita, mientras no llegue la vacuna y se nos aplique, el cuidarnos, el cuidarnos en todos los sentidos. El seguir las indicaciones del sector salud al pie de la letra, lavarnos las manos constantemente con agua y jabón, utilizar gel antibacterial a donde quiera, por donde quiera que andemos. Andemos, si es, luego necesario salir, andar en el trabajo o cualquier otra cuestión, necesidad que tengamos para salir. Usar el cubrebocas de manera permanente, de manera permanente para evitar contagios. De ser, sí, de ser posible usar lentes, porque recuerde que este enemigo mundial, este coronavirus, este COVID-19, llega por los ojos y la boca. Nos puede contagiar por ojos y la vista, la vista y la boca, de verdad, así como usted lo escucha. Y si no tomamos las medidas necesarias en todos los sentidos como precaución, por supuesto que es, corremos el riesgo de contagiarnos. Porque no sabemos, no sabemos en dónde, pues, esté contagiado, de lo que tocamos, de lo que, a dónde vamos con las personas que saludamos, con las personas que luego convivimos. No sabemos, no sabemos, pero bueno, aquí, nada más, es cuestión de seguir las medidas sanitarias. Y bueno, en la otra pandemia, en este otro enemigo que luego, de verdad, ese no se combate. De ese, de ese, de ese nada más escuchamos discursos, discursos alegres, de que se va a acabar con la corrupción, de que se va a combatir con la corrupción, de que se va a castigar, porque hasta leyes hay, a aquellos que lleven a cabo estas prácticas de corrupción. ¿Y sabe qué? Nada más queda en discursos, nada más queda en leyes, porque la corrupción, la corrupción es un mal que día a día vemos. Es un cáncer que día a día, de manera constante, conocemos. Somos luego testigos o somos víctimas de, de un hecho de corrupción. ¿Sí? O luego nos dicen, sabemos porque algún familiar, algún amigo, ya también fue extorsionado o demás por este tema de corrupción. Y extorsionado, por un lado, por autoridades de los diferentes niveles, de verdad, de verdad. Pero, en este tema, en este tema de la corrupción, hay lugares, escuche usted, donde pareciera que fuera un requisito para formar parte de un gabinete, para formar parte de un gobierno, sí, para ser funcionario. Un requisito, el ser corrupto, de verdad. Así, como usted lo escucha. Porque luego vemos, sabemos, escuchamos denuncias, escuchamos, sí, en los testimonios de las víctimas de extorsión. Y esto no funciona, no, luego, no sirve de nada. Porque las autoridades callan, porque las autoridades toleran, porque las autoridades protegen, porque las autoridades, a quien le corresponde, le corresponde en un determinado momento, el investigar, el castigar, el llevar, aplicar la ley y demás, no hace nada. Es triste y lamentable. Pero hemos escuchado, en este estudio, en este lugar, muchísimos testimonios, víctimas, por supuesto, testimonios de víctimas, por ejemplo, de extorsión. De extorsión por parte de tránsito del Estado de Michoacán. De esta dependencia de la Secretaría de Seguridad Pública, de esta dependencia, la cabeza, sí, el titular de tránsito del Estado de Michoacán, pues, obliga, exige una cuota a cada uno de los elementos de tránsito para poder dejarlos trabajar. Para que conserve, sí, su empleo. Tienen que aportar. Tienen que entrarle con su moche. Y, por supuesto, los elementos de tránsito lo que tienen que hacer es extorsionar el ir a detener, parar un vehículo por cualquier argumento. Cualquier argumento. Le buscan, le buscan, le hacen y cumplen con lo suyo. Le quitan su vehículo porque luego están hasta mafiados, sí, con estas, con empresas de grúas como son Grúas Juárez. Que en esta, en esta empresa tan solo de grúas Juárez es una mafia. Son como cuatro nombres los que utilizan estas empresas o tienen nombres que grúas Hernández, que grúas Dani, que, bueno, tienen de todas, de auxilio vial. Son varias las grúas o nombres, denominaciones de grúas que son de esa misma empresa. La otra empresa es Monarcas Zacapu. Y estas empresas están aliadas con Jorge Alvarado Cerrato, el titular de tránsito del Estado. Sí, y allí los elementos de tránsito tienen que remitir, de remitir, sí, remitir o poner a disposición. El meter al corralón, por cualquier argumento, cuando menos tres vehículos al día. Es una cuota. Tres vehículos al día. Además de su moche. Además de su cuota. Así como usted, como usted lo escucha. Lamentable, pero es cierto. Y es una realidad. Y las, hablando de las arrastres, de las grúas, mínimo, escuche usted, le cobran tres mil quinientos pesos. De allí hasta los veinte, treinta mil o más de pesos. Como usted lo escucha. Es triste y lamentable, pero es una realidad. El día de ayer, supimos por allí en redes sociales, vimos como un elemento de tránsito, por ejemplo, llega y detiene a un automovilista. Le busca y le hace o le dan argumentos. Chocó. Tuvo un accidente, tuvo un incidente. Por allí chocan. Llegan a un convenio con la otra parte, se arreglan, pero llega a tránsito y busca allí uno y otro argumento. Les pide primero sus documentos para ellos asegurarse en un determinado momento de que no se puede andar a la fuga el automovilista. Una vez con los vehículos, los automóviles, perdón, los documentos en su mano, lo que hacen es querer sacar, extorsionar, a pedir. El tema es de que a un automovilista, de los que participaron en este hecho, le pidieron cuatro mil pesos. Tuvo que pagar cuatro mil pesos, dice la víctima, que no lo infraccionaran. Pero además de eso, el propio elemento de tránsito le dijo que tenía que firmarle. Le firmó, al parecer, un documento donde decía que la policía de Michoacán o tránsito del estado le condonaba la infracción. No le dio ningún recibo, no le dio ningún documento, no le hizo infracción ni nada porque se la estaba condonando por cuatro mil pesos. La persona accedió, obviamente, después de los argumentos en todos los sentidos, para evitar que se llevaran su carro al corralón. Así el tema. Por allí llegó este activista social, Memo Valencia, Guillermo Valencia, mejor conocido como Memo Valencia, y apoyó a esta persona, el elemento de tránsito reconoce haber aceptado los cuatro mil pesos, pero dijo que se los iba a entregar a la persona, a la víctima, en tránsito. En tránsito. Y que fueran a tránsito. Y que allá se los daban a él solo. Lo reconoció. Así como usted lo escucha. No se los dio a allí. Se fue. Se arrancó el elemento. Y se llevó el dinero. Y posteriormente, al parecer, sí se los devolvieron. Y que la misma Secretaría de Seguridad Pública, incluso, por allí, tomó cartas en el asunto. De inmediato, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Israel Patrón, dio a conocer a través de su red de Twitter, de que se llamará, se investigará, y se, por supuesto, que se pondrá a disposición este elemento de tránsito. Pero bueno, así, las cosas en el tema de corrupción en el Estado de Michoacán. Triste y lamentablemente, pero bueno, una realidad. Y no se diga en el tema de inseguridad. No se diga con estos hechos delictivos que constantemente se registran. Los enfrentamientos. Los grupos criminales que tratan de tomar el control de una y otra plaza. De uno y otro municipio. En estos últimos días se han registrado varios enfrentamientos allá en la región de Tierra Caliente, en los municipios de Tepalcatepec, Buenavista, en aquella región. Pero principalmente en Tepalcatepec. Donde hay la advertencia, amenaza por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, de que van a ir por el abuelo, el abuelo Farías, que van a tomar el control de Tepalcatepec. Ya son varios los enfrentamientos que se han registrado de manera constante. Se habla, se presume, porque oficialmente hasta ahorita no tenemos el número preciso de muertos, pero se habla de varios muertos. Dos vehículos, cuando menos asegurados. Cuando menos dos vehículos que fueron abandonados por estos grupos criminales allá en Tepalcatepec, Michoacán. Pero bueno, así, así las cosas en el Estado.